Consiste en buzonear un escrito con tres preguntas sobre un lugar, un sitio del pueblo, del municipio, y que la gente, bueno, pues se intente adivinar dónde está, escribe la respuesta, se entrega en el gasto de Guna hasta el 30 de junio, y el premio será 150 euros, un vale de 150 euros para gastar en comercio del pueblo, pues bueno, para esas personas que acierten. Yo creo que muchas veces, en la mayoría pensamos que conocemos bien nuestro pueblo, pero a veces hay rincones que están ahí y que no nos damos cuenta de que están, o que supongo que si hay una fachada, un detalle, un rincón, hasta que alguien viene de fuera y nos lo dice, oye, vaya sitio más bonito que es esto o lo otro, no nos damos cuenta. Un vecino de Laia, se llama Julio Luis Fernández, se llamaba, que ha fallecido recientemente, siempre me estaba que allí en aquella zona, pues había unos, la gente cuida mucho las flores, que había una cantidad de tiestos, las que lo vi, es una maravilla, y me surgió la posibilidad de que desde el ayuntamiento se impulsara el que la gente, pues adorne los balcones, adorne sus patios, las terrazas, porque bueno, da alegría y es algo muy bonito. Entonces bueno, desde este ayuntamiento, pues este año vamos a hacer un concurso, entre comillas, de balcones, de terrazas, de adornos, no hace falta presentar la candidatura, quiere decir que bueno, pues estas personas van a ir recorriendo el pueblo y durante todo el verano verán aquellos balcones o terrazas o lugares que consideren mejor adornados, que estén más bonitos, que haya más variedad de flores o que las flores estén mejor cuidadas. Y bueno, la idea es dar tres premios, primero y segundo y tercero también, pues en productos.